Y se retornó, para que saber, el delirio que aquí permanecer Su dolor, sentiré, y a su grosura, solo así No respiro tan brillo, carmesis se queñará Cuida lo que ves, bajo esta sombra, más que un simple sueño Por qué, quizás serás el lugar, de tu ser sin predación Seré yo al final, quien decidirá, el rumbo a tu destino Dulce sangre de anís, me vuelve en una automatía Con paso y giro, con nuestros cuerpos, nos triunvas, bailarás Estudas en mí, ya no puedo ir, más el dolor, se lamentó Se volvió un frenesí, en este original corazón Corazón Entre más de maldad, sus pétalos arrancarán Y poco a poco, la joven rosa, se pierde entre caricias Aún estamos vivos, será grata su compasión Aferrándose, consume su amor, y abraza tras un suspiro Y sin retorno, habrá que saber, al delirio que aquí permanece Tu dolor, sentiré, besando sin pagar Solo es tú Tu nombre, logro escuchar, se repiten melodías Este corazón, tan reprimido, no puede ya hablar con su voz Ese delgado, suave sonido, hace un tiempo, no era tan fino Dan paso y giro, con nuestros cuerpos, como si un vals bailara Si no hace en mí, ya no puedo huir Podría sentir, tristeza vivir Un lucho, suicidio Tras lavarse nuestro, corazón Corazón Con su voz Ese delgado, suave sonido, hace un tiempo, era tan fino Ese delgado, suave sonido El corazón, suave sonido, hace un tiempo, era tan fino